...y por el buen resultado, porque ha sido una provincia, una de más. Quiero agradecer también la amabilidad y la hospitalidad por la que se nos acoge siempre en esta gran provincia, en esta gran ciudadanía, a su alcalde, al doctor Helio, a los miembros de esa corporación, a los que nos acompañan, a los distintos. Quiero empezar este informe del Comité Ejecutivo haciendo una reflexión sobre esta época de Chibarra que comenzaba, esa época calvosa, ese verano, y hemos comenzado con mucha fuerza, por cierto, con la intensidad de los caminos, la pésima gestión sanitaria de la Junta de Andalucía. Llega verano y nos encontramos con el cierre de 3.000 camas, 3.000 camas hospitalarias, de quirófano, de centros de salud, que no hablen por la tarde, de contratos de sustitución de personal de vacaciones a medio tiempo, a medio sueldo. Y como ya se sabe, al final, una vez más, quien va a sustituir...